Grande Jack Alvarez Resin Cabeza Aquí está la cabeza de Resin de Jack Alvarez como pueden ver Y el pelo es una de las cosas que le quedó bien hacia arriba de la cabeza al escultor Pero hay que todavía seguir trabajándolo un poquito para definir las partes de abajo de la cabeza Definir un poco más los acentos que tiene al frente de la cabeza Como su adorno de que tiene morado y cosas así Pero esta es la primera versión Gracias por ver este video y para más chequeen MascaraFighters.com Y arroba MascaraFighters a través de las redes sociales